Continúan los operativos de revisión por parte de las diferentes corporaciones de seguridad en el estado. Ciudadanos consideran positivo esta medida, pero también consideran que fue una respuesta muy tardía de parte del gobierno estatal. Hay dos detenidos y varias carpetas de investigación por balaceras y hechos violentos en el estado de Colima, confirma la Fiscalía del Estado. Los detalles en el canal 151 y 1151 en HD de Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche.